¿Busca un trabajo con propósito donde tu aporte sea clave? En Fundación Integra verás como tu labor diaria beneficia a más de 85.000 niños y niñas de todo el país. Integra es una institución con más de 30 años de experiencia en educación parvularia. Con más de 20.000 trabajadoras y trabajadores que entregan educación de calidad a las niñas y niños que asisten a las más de 1.200 salas cunas, jardines infantiles y modalidades no convencionales desde Bisbiri hasta Porvenir, incluido Rapanoy. En Integra encontrarás nuevas tendencias educativas y tecnológicas. Así como también el apoyo para seguir desarrollándote según tus intereses. Si quieres ser parte de nuestra fundación, solo haz clic en trabajaconnosotros.integra.cl